hola hola chicas bienvenidos sean a este canal anita manualidades así que bueno vamos a empezar el día de hoy vamos a estar realizando un uñito como pueden ver yo aquí tengo adelantada ya estas dos piezas para poderle mostrar como siempre el paso a paso el vídeo no se haga bastante bastante largo así como pueden ver esta es una pieza que va doblada hacia un lado y esta que va doblada hacia el otro lado sale entonces vamos a empezar entonces bueno vamos a necesitar pues obviamente listón popotillo de 4 centímetros de ancho como pueden ver 4 centímetros de ancho y de nuestro aquí tenemos nuestro alfiler de nuestro alfiler hacia la derecha tenemos 12 centímetros ven pusimos un alfiler a 12 centímetros de lo que es de un extremo de nuestra listón ven y aquí ya lo tengo adelantada ya que me las puntas para adelantar el vídeo vamos a estar ocupando el listón popotillo de un centímetro de igual manera de ancho cantidad necesaria alguna pinza esta es de aproximadamente 5.5 centímetros algunos alfileres que vamos a estar ocupando y vamos a estar ocupando aguja con hilo y tijeras así que bueno vamos a empezar y voy a poner esto por aquí voy a empezar por uno de los de este lado voy a tomar lo que es mi listón así de esta manera y lo que voy a hacer es doblarlo así así de esta manera ven así de esta manera alinearlo con nuestro alfiler ven aquí está la puntita puntita y acá ya que lo tenemos así vamos a levantar este así y lo vamos a girar ya que lo tengamos así doblado pongan mucha atención así hacia abajo hacia arriba y este listo lo dobla así ven ahí está espero que hayan visto y aquí van a sujetar con lo que tengan yo lo voy a sujetar con un alfiler ustedes lo pueden sujetar con un alfiler con una pinza con lo que tengan listo ya que lo tenemos así nos queda este extremo no aquí únicamente lo que nos resta hacer es tomar pues esta cinta de aquí este listón de aquí y únicamente fácil y sencillo llevarlo hacia la parte de atrás con la intención de que pongamos puntas con puntas de este listón y puntas con puntas de este listón ven unir puntas con puntas así como si formáramos un medio boutique ya que lo tengamos así aquí cuesta un poquito de trabajo así que tengan mucho cuidado que no se les vaya a mover sus puntitas porque es muy importante que no se les mueva aquí con su alfiler aquí ya se me movió ahí está y asegúrense que no se les mueva y listo ahí está ya tenemos un medio boutique como pueden ver no vamos a reservar por un lado ahora vamos a empezar por el otro lado este lo hicimos hacia la derecha este lo vamos a hacer hacia la izquierda ven este lo vamos a hacer hacia acá de este lado tenemos los 12 centímetros vamos a bajar así de esta manera alinear vamos a subir nuestro listón y vamos a girar y al mismo tiempo alinear con nuestro listón y al mismo tiempo alinear con nuestro listón vamos a poner un alfiler para que no se nos vaya a mover así de esta manera y listo ahora que hacemos con este con este hacemos exactamente lo mismo que hicimos con este únicamente llevamos hacia atrás así y como les digo lo alineamos o unimos puntas con puntas aquí asegúrense de agarrar toscamente para que no se les mueva nada con suavidad nada con suavidad para que no se les mueva sus puntas y listo ya que tenemos otro medio boutique así que vamos a estar agarrando uno de cada uno uno de cada uno vamos a estar tomando nuestra aguja con hilo en esta ocasión me quedo hilo doble del video pasado y como les digo vamos a estar tomando uno y uno de cada uno ven de manera que nos tiene quedando algo así bueno ya que lo tenemos así vamos a coser y únicamente vamos a coser lo que son lo ancho de nuestro listón asegurándose de tomar todas nuestras puntas porque si no tomamos nuestras puntas no nos va a salir bien nuestro nuestro moño o se nos puede desbaratar y vamos a tener que volver a empezar y no queremos eso sale entonces cosemos y cosemos así vamos a coser con todas nuestras piezas y listo ahora vamos a quitar todos los alfileres rápidamente de nuestro de nuestros listones y listo únicamente lo que vamos a hacer es fruncir ya saben que yo frunzo ustedes pueden fruncir a como ustedes quieran ya saben que yo siempre hago como si fuera una una florecita y únicamente acomodan lo que es su moño es como un moñito un poquito alocado pero súper coquetón al menos a mí me gusta o lo pueden acomodar un poquitito más y aquí esta también es decisión de ustedes a como ustedes lo vean bueno ya que lo tienen así voy a doblar voy a poner así entre dos así para ponerlo así y voy a pegarle lo que es la pinza por la parte de atrás y aquí lo que vamos a hacer es sellar la puntita de nuestro listón de un centímetro y aquí vamos a empezar abrimos pinza ponemos un poquito de silicón aquí únicamente un poquito ponemos nuestro listón ahí hacemos un poquito de presión pasamos por en medio de nuestro moño yo voy a hacer una segunda vuelta vuelta una segunda vuelta y voy a cortar ahí esta sello la puntita que corte con un poquito de silicón con un poquito de silicón en la punta abro la pinzita y listo ahí esta y como pueden ver ahí esta nuestro moño un poco alocado como pueden ver aquí pueden ver los moños los medios moños boutique y como pueden ver es un moño súper padre y fácil de realizar súper sencillo un poquito súper loco parece como parecido como que al pulpo pero no es el pulpo así que bueno espero que este video les haya gustado y si fue así no olviden suscribirse comentar y compartir y recuerda que todo lo que hagas hazlo con amor así que sin más nos vemos hasta la próxima bye bye